Los tópicos más típicos de las comunidades de España Los catalanes Tienen fama de agarrados, de no soltar el dinero así como así Vamos, que la pela es la pela Los de Castilla León y Castilla la Mancha El tópico más conocido es que en las dos castillas son unos secos Que si las bromas no las encaja muy bien Que si son incapaces de soltar una leve sonrisa Los andaluces Si eres andaluz, tienes que ser la persona más graciosa del mundo Estar todo el día haciendo el vago, bailando flamenco y diciéndole Los madrileños Todos dicen que los de Madrid son unos chulos Excepto los propios madrileños Para hacerme el chulo Este tópico viene de los famosos chulapos y chulapas Que se vestían de una manera muy concreta Cuando iban a las verbenas para diferenciarse de la población francesa Los vascos ¿Quién no ha escuchado alguna vez que los vascos comen mucho Que cortan troncos, que levantan piedras de 300 kilos Y que todos se llaman pachi? No te pierdas la parte 2, que te contamos 5 tópicos más